Se esconde el sol una vez más cayendo el anochecer con un sabor amargo me cuesta aceptar que ya no estás que te has marchado y que no volverás me cuesta aceptar que ya no estás que te has marchado y que no volverás en mi desvelo de canción vuelve el fantasma de tu voz memorando mil momentos el viento peinando tu pelo al pasar y una dulce flor la alegría de amar el viento peinando tu pelo al pasar y una dulce flor la alegría de amar tus labios primavera son aroma fresco de limón el brillo mágico en los ojos y verte reír congelaría el mundo para quedarme ahí lo mágico que son tus ojos amor de ensueños dueña de mi sentir el tiempo esconde su poder y el sol que iluminaba ayer renace con el recuerdo el cielo pintado en el atardecer tu cálido abrazo tus besos de miel el cielo pintado en el atardecer tu cálido abrazo tus besos de miel te suelto sin mirar atrás que se haga olvido este pesar para comenzar de nuevo calmando las ansias del corazón se escapa un suspiro con mi bendición calmando las ansias del corazón se escapa un suspiro con mi bendición tus labios primavera son aroma fresco de limón el brillo mágico en los ojos y verte reír congelaría el mundo para quedarme ahí lo mágico que son tus ojos amor de ensueños dueña de mi sentir